¡Ey! Tenemos una muy buena noticia. En este mes de agosto hemos visto muchos lugares que tienen promociones y rebajas. Pues en FENASCOL también tenemos para ti precios bajos. ¿Quieres saber más? Ahí te va la información. Aquí en la ciudad de Bogotá, en la sede de FENASCOL, podrás encontrar el material que necesitas. Aquí con gusto te atenderemos. Les paso el dato para que lo tengan presente. Las unidades se están agotando. ¡Aprovecha! Es una oferta especial que finaliza en este mes. Así que ven. Los libros que normalmente tienen un precio de 49 mil pesos, con la promoción los tendrás por estos valores. Y si llevas más de un libro de la misma referencia, te saldrán aún más baratos. Observa. Los juegos, como las loterías, con los que podrás aprender lengua de señas, tienen un precio normalmente de 57 mil 700, pero con la promoción te valdrán a tan solo 51 mil 600. Y si llevas más de una lotería, te saldrá la unidad a 36 mil 800. Pero eso no es todo. Aún hay más. La colección completa de DVDs del nivel inicial de lengua de señas colombiana, del nivel 1 al 4, con el descuento, te valdrá tan solo 75 mil 200. Ahora, si compras el DVD sobre democracia y el DVD llamado Conozca la lengua de señas colombiana, con la promoción su valor será de tan solo 35 mil 500. Además, si compras tres libros de lengua de señas colombiana, ya sean del tomo 1, tomo 2, tomo 5 o tomo 6, te daremos el 50% de descuento en una lotería que fomenta el aprendizaje de la lengua de señas. Este combo te costará tan solo 82 mil 800 pesos. Recuerda que esta oferta aplica comprando en la sede de Fenascol. ¿Cuándo y a qué horas? Serán los días miércoles y jueves 16, 17, 23 y 24 del mes de agosto. El horario de atención será de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Recuerda que la dirección de Fenascol es Carrera 26A, número 39B15, Barrio La Soledad. No dejes pasar esta oportunidad. Nuestros productos se acaban, así que ven y obtén el tuyo. ¡Vamos! ¡Vamos!